Música Yo soy Delia Jiménez y soy la propietaria del hostal. Música Esto es un hostal, nos dedicamos al turismo rural, sobre todo porque vivimos en un sitio muy privilegiado, que estamos cerquita también del entorno del Caminito del Rey. Música Yo la verdad que de joven que he trabajado en la hostelería, yo ya crié a mis niños y para poder yo también desarrollarme, trabajar y de ahí surgió la idea. Música Esto era un edificio que nosotros teníamos, que era de nuestra propiedad. Dijimos, vamos a hacer esto. Y ya empezamos el proyecto, hablando con el ayuntamiento, con los permisos y vimos una buena forma de negocio. Música Que tú veas tu proyecto hecho, funcionando. Música 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 Música